Ah, 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 ah pensar que me hiciste hombre La primera que a mi me tocó y no te puedo borrar No, 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 no Aventura Sentimiento Too strong Le gano un hombre si es culpable o inocente Siempre sale perdedor Si son infieles somos perros Y si fiel no hay ejemplo es mi canción Dicen que los hombres somos perros Y jugamos al amor Pero nunca dicen cuando las mujeres llenen